Hola, ¿qué tal? Les presento mi pequeña pero honrosa biblioteca. Justo me encuentran buscando a ver dónde está un número de mi colección extraordinaria de condoritos. Quizás se me ha perdido en una mudanza a la vuelta de la esquina, pero calma que no pande el cúnico. Yo sé que en nuestra ciudad hay una gran cantidad de bibliotecas con archivos y colecciones de libros y revistas, bibliotecas municipales, bibliotecas principales, bibliotecas institucionales, hasta privadas. Así que estoy seguro que en alguna de ellas encontraré lo que busco. Y de paso, nos enteramos de la historia de las bibliotecas en nuestra ciudad. Obviamente al primer lugar que debemos ir es a la Biblioteca Nacional del Perú. A su local antiguo, en la Avenida Bancai. ¿A quién le debemos esta biblioteca? Pues nada menos que a don José de San Martín, quien la creó por decreto en 1821, bajo la premisa de ser la mejor forma de transmisión de las nuevas ideas de libertad y progreso. Valores que hoy están vigentes y debiera tener presente toda biblioteca. Pero toda biblioteca debe tener libros. Por eso San Martín se aprovechó de otros grandes bibliotecarios, los jesuitas, quienes tuvieron que dejar su biblioteca cuando fueron expulsados en 1767. Su biblioteca se encontraba en el Convictorio de San Carlos, parte de la Universidad de San Marcos. No es casualidad que la biblioteca se encuentre en uno de los solares que perteneció a los jesuitas y en donde funcionó el Colegio Máximo de San Pablo. Aquí también acogieron al italiano Antonio Ricardo, quien introdujo la imprenta en Lima. Todo pues está, de alguna manera, conectado a nuestra ciudad.